¿Qué es el complot? Según lo que publicó el diario Reforma, el funcionario, que además es brazo derecho en la administración de Ricardo Monreal, el jefe de plaza de ahí de la Cuauhtémoc, conducía en la zona de Polanco. Iba muy tranquilo cuando lo detuvieron ahí en Mazarik y Mariano Escobedo. Le dijeron, a ver, Baxe se identificó con una credencial que lo acreditaba como eso, como director jurídico del gobierno de la Cuauhtémoc. Lo revisaron y se encontraron que llevaba el muchachito 600 mil pesos dentro de una caja de cartón. El dinero no lo pudo comprobar, no pudo comprobar la propiedad del mismo, así es que fue remitido al Ministerio Público, donde se le abrió un expediente para investigarlo. Había estado muy contento él durante los planes para la celebración del grito en la delegación Cuauhtémoc, junto con su patrón Ricardo Monreal. Y pues como toda la gente, ¿no? Sale a pasear y saca en su coche 600 mil pesos, yo creo para que no se le vayan a pudrir, porque ya ven que eso de guardarlos debajo del colchón, con la lluvia y la humedad, pues se puede echar a perder el papel moneda. Y obviamente pues van a alegar que es un compló, o sea, esto también tiene que ser un compló, porque como el cártel, el nuevo cártel, pues no es corrupto, según ellos. Nada más que yo les recuerdo algo, el nuevo cártel tiene su génesis en el cártel del PRI. El señor que ustedes están viendo en la imagen, jefe del delincuente que detuvieron con 600 mil pesos que sacó a pasear, tiene en sus genes el PRI, al igual que el patrón de él y que pues toda la cúpula del cártel. Aleguen lo que quieran, digan que es compló, digan el eufemismo que se les antoje, pero esto no tiene otra definición más clara que la que es. Se llama corrupción, busquémosle un sinónimo, se llama robar y estos señores se llaman ladrones. Ladrones.